Trabajadoras y trabajadores de Tecnocom se han subido a un autobús pito en boca y bandera en mano para hacer circular su protesta, no como su compañero de empresa, que lleva un año y medio bloqueado. Hoy estamos de nuevo reivindicando una jornada en protesta por el bloqueo del convenio del Grupo Tecnocom. Un bloqueo que mantiene a la plantilla congelada durante los años 2010 y 2011, mientras que la empresa está dando beneficios, repartiendo dividendos entre sus accionistas y expandiéndose en Latinoamérica. Esto es injusto a todas las luces vistas y entendemos que está justificada nuestra protesta y nuestra reivindicación. ¿Cómo es posible que una empresa con beneficios en 2010 y en 2011 congele salarios? ¿Cómo es posible que una empresa con beneficios de 22 millones de euros en 2010 congele salarios? Yo no entiendo una cosa y me pregunto, ¿cómo es posible que una empresa que reparte dividendos a sus accionistas en 2010 y 2011 mantenga el suelo congelado a todas sus accionistas? Es increíble, estoy indignado. Es que, ¿cómo es posible a quien se le ocurre, a quien le entra en la cabeza, que una empresa que está adquiriendo empresas en España y en Latinoamérica congela los salarios? ¿Dónde se ha visto eso? En la vida lo he visto yo, ni en el pasado, ni en el futuro ni en el presente. Jamás. Y eso no puede ser. Y por eso estamos aquí y iremos a donde haga falta. ¿Cómo es posible que una empresa que lleva compradas acciones propias por valor de 6 millones y medio congele salarios? A ver, que no alguien me lo explique. ¿Cómo es posible que una empresa que pague a su contrato de administración casi un millón de euros congele salarios? Lo entiendo. Estamos de vuelta en la sede de Tecnocon después de una jornada intensa donde hemos recorrido todo Madrid llevando nuestra reivindicación a tres de los principales clientes de Tecnocon. Queremos y esperamos que Tecnocon haya tomado nota y que realmente asuma el cambio de modelo de negocio que tiene que producirse en esta empresa. Un modelo que debe de pasar por un crecimiento de plantillas en derechos. Un modelo que debe de pasar por el reconocimiento del mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores si la empresa da beneficios. Y un modelo de especialización frente a un modelo de venta de horas de personas. Esperamos y deseamos que la dirección haya tomado nota y que en breve nos llame para desbloquear el convenio de grupo que tenemos bloqueado desde hace más de nueve meses. Gracias. 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 Gracias.